Bien, ahora esta preciosidad que ustedes ven aquí es una yuca, es una plantita de yuca, mi mami, bueno, ella es mi abuelita pero me crió, entonces yo le digo mami, es mi mamita, les pone bastante empeño y esto de aquí da raíces, esto de acá es una yuca y precisamente en el video de hoy día vamos a hacer con la yuca unos deliciosos muchines, ajá, la planta, el producto, el platillo que vamos a sacar, de aquí, muy bien mi gente, ya una vez ya pelada la yuca, ya bien lavadita y todo, ya estamos listos para comenzar a rayarla, aquí esto si, algunos creo que esta es una de las partes más cansadas y lentas del proceso pero si lo hacen bien pues van a tener una masa perfecta para darle forma a los deditos de yuca como les digo o los muchines como se los conoce normalmente, verán, tienen que raspar bien la yuca en la parte más finita del rayador, tienen que sacarle lo más que puedan la pulpa, la carne a la yuca, traten de no cortarla, no hacerla, no rasparla sin trozos muy pequeños porque corren el riesgo de que se vayan a lastimar los dedos y como pueden observar ya de tanto raspar tienen que quedarles un tallito un tanto pequeño, ya bien flaquito como pueden observar ahí está ya la masa, verán, tienen que hacerlo con cuidado al momento de raspar porque si se acercan demasiado al corazón de la yuca ya se van a encontrar con esa parte rígida, esa parte dura que caracteriza el centro de la yuca y también con unas ramitas, con unas raíces que llevan por dentro que si por desgracia pues le pelan de más, eso va a quedar dentro del muchín y pues al momento que estén masticando van a tener esa molestia, mira si ven, esto es lo que les digo, esta parte de aquí, no sea, es mi recomendación claro que hay personas que le raspan hasta dejarle una hilita del corazón de la yuca y después se ponen a estarle sacando estas cositas de aquí, pero si quieren ahorrarse trabajo y no quieren estar escopiando estas raíces ya tienen que detenerse hasta ese punto, igual van a tener bastante masa para darle forma a los muchines, ese es solamente ahí el porte y el tamaño del tallo hasta donde deben quedarse, ajá, por acá tengo más de los que raspé, ajá, por aquí está a ver aquí, mira a ver si ves, todo esto e incluso unos tallos tienen esa raíz más gruesa, es como está en todo el centro del corazón de la yuca, entonces aquí está ya, tiene que quedar así, mira que da una cama de la yuca rayada, tiene una textura bastante bonita, bastante suave y le vamos a ir añadiendo lo demás, ajá, mira ve así, eso es también, a ver si ves, he partido una y justo en el centro justamente lo que les decía, por eso nosotros aquí en la familia siempre nomás aprovechamos solo la carne de la yuca, la pulpa y cuando ves comer yuca cocinada con ceviche o yuca alineada, una vez ya cocinada incluso o antes de cocinarla se le elimina esa parte bien cuidadosamente, muy bien aquí está ya el queso, es una librita de queso, ahí está el aceite como mi mami lo está enseñando y vamos a utilizar la mitad del queso, solamente la media libra, ajá, ahí está, que es un muchín, que es un dedito de yuca sin el queso, ajá, ahí está una libra de ese quesito hermoso que no es tan salado, que lo venden acá en mi barrio, que lo venden aquí en mi ciudad y lo que vamos a hacer es desmenuzarlo, vamos a migarlo con un tenedor, tiene que quedar los trocitos bien chiquititos, tienen que aplazar con cuidado, no tienen que dejar tanto espacio porque no querrán que no se reparta bien el queso por toda la masa de la yuca, vamos a echarlo con cuidado, vamos a ir a exparcirlo y bueno, si ya después de ponerlo, si no les parten bien ya con un tenedor, con una cuchara de palo, sino con la misma mano, al desnudo ahí pueden majarlo, pueden revolverlo y el punto es que la masa con el queso queden bien revueltas, vamos a ponerle huevos aquí, unos le ponen dos huevos, otros le ponen tres, pero vamos, hemos coincidido con mi abuela, entre más huevos mejor, un huevo, vamos a ponerle un segundo huevito, ajá, vamos a parcirle bien la clara por toda la masa y ahí está, otro más muy bien, ya para esta parte todavía no hemos condimentado, eso lo vamos a hacer ahora y en breve, pero lo que tenemos que hacer ahora es mezclar, mezclar todo el queso, mezclar bien la pasta de yuca y mezclar también toda la clara con las yemas de los huevos que pusimos, tenemos que esparcirlo muy bien, tiene que quedar una masa homogénea, ajá, no tiene que quedar un espacio en la pasta que no tenga ni queso ni huevo, tiene que mezclarse bien, bien, no tiene que quedar ningún rincón sin estar ya bien mezclado todos los tres componentes, ajá, como pueden observar, con cuidado, como ya mencioné anteriormente, pueden hacerlo con las manos, pero bien limpias, y aquí ya entra mi, la sazón especial de mi madre, pueden hacerlo como ella lo está haciendo con sazonador, pueden hacerlo con, también con ajo, o con lo que ustedes más prefieran, pero para este video vamos a hacerlo así, un poquito de sazonador, ajá, y él está echando la sal, ahí está, como pueden observar, salsita, azúcar también, yo me sorprendí porque no recordaba que llevaba azúcar en muchín, pero su sucesión es su forma de condimentar, así que ahí está también azúcar y revolvemos, tiene que quedar, no sé cuántas veces ya lo he repetido, pero tiene que quedar bien, bien revuelta, es difícil, no estoy acostumbrado yo a hacerlo así con tenedor, más luego con las manos al desnudo, ahí está, ajá, más sal, para mi mami nunca es suficiente la sal, tiene que quedar bien saladito, si no, no es, no está bien la masa. Comino, no le pones, no, que más le vas a poner, ya tiene la línea toda. Muy bueno, muy gracias a Dios que hace, vamos poniendo las mochinas, las mochinas, las mochinas, las mochinas, las mochinas. Una mochita, bien. No hay, una rochina de roguero. No, no hay, una rochina de roguero. No, no hay, no hay. Estoy tomando fotos por si quieres Miniatura ¿Están haciendo bien? Sí, se están haciendo bien Papá dice, papá Por aquí lo vas a pegando Finalmente ya una vez que están bien doraditos, bien fritos Se los pone en una ollita O en un recipiente Pero siempre tienen que ponerle una servitualla O unas servilletas abajo Para que pueda absorber los remanentes O el exceso de aceite Con el que puedan salir del sartén Bueno, aquí estoy sacando unos para hacer la presentación Son bastante deliciosos Como no sé si habrán alcanzado a escuchar Pero una vez comí tantos Comí tantos que me dio un empache terrible Así que desde ese día pues Ya les tengo respeto de no llenarme de tanto mochín Porque me llevaron hasta a vomitar Pero no puede evitarlo comer Tantos de estas delicias Mira, ve Ajá, ahí está La yuca Hasta el queso El huevo Delicioso Pero está demasiado caliente Esa es mi debilidad Siempre quiero comer ya las cosas Y como está siempre Y salen hirviendo Me termino quemando la lengua Pero bueno Esta Ha quedado pues Delicioso Está En un equilibrio Entre la sal y el azúcar Pues Perfecto Ya saben Mi madre sabe ese punto Aquí están Estos son los deliciosos Deditos de yuca También les digo yo Esos huevos los mochines mi gente Súper deliciosos Para cualquier reunión social Para comer un día de campo De lo mejor De lo mejor Mochines Caseros